¡Listo! Nadie nos detiene, andamos de fiesta, prendidos y amanecidos Escuchamos ruido, dijimos hay fiesta y aquí estamos todos prendidos Vamos a bailar, prendido bien chido, una cumbia nomás de castigo Mezclando cerveza, hay algo que apeteje la cabeza Prendido bien chido, una cumbia nomás de castigo Mezclando cerveza, hay algo que apeteje la cabeza Y venimos haciendo feo, venimos haciendo feo Y vamos a ser feo, vamos a ser feo, vamos a ser feo Y vamos a ser feo, vamos a ser feo, vamos a ser feo Y vamos a ser feo, vamos a ser feo, vamos a ser feo Y vamos a ser feo, vamos a ser feo, vamos a ser feo Nadie nos detiene, andamos de fiesta, prendidos y amanecidos Escuchamos ruido, dijimos hay fiesta y aquí estamos todos prendidos Vamos a bailar, prendido bien chido, una con un aroma de castigo Mezclando cerveza, algo que apetece en la cabeza Vamos a bailar, prendido bien chido, una con un aroma de castigo Vamos a bailar, mezclando cerveza, algo que apetece en la cabeza Y venimos haciendo feo, venimos haciendo feo Y vamos a ser feo, vamos a ser feo, vamos a ser feo Y vamos a ser feo, vamos a ser feo, vamos a ser feo Y vamos a ser feo, vamos a ser feo, vamos a ser feo Y vamos a ser feo, vamos a ser feo, vamos a ser feo El sabor de su compadrían solano, de sus reyes de Oaxaca Y ese acordeón, maestro Santos Salinas Que suene la tuba con pateco Y para el niño de los cuentes, nuestro angelito Y venimos haciendo feo, venimos haciendo feo Y vamos a ser feo, vamos a ser feo, vamos a ser feo Que suene la batería maestro Brian